¡Gracias! ¿Ya tienen sus Biblias? ¿Cuándo trajeron Biblias? Por supuesto, trajemos toda la Biblia, aunque ahí estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón en esta oportunidad, hermanos. En el libro de Salmos, los que tienen Biblia, lo leemos. ¿Le moleste con mi fondo? Gracias, siervos amados, gracias. Y ustedes ya saben, no hay necesidad que yo lo estoy pidiendo, hermanos. Muy bien, estamos acá para servir al Señor con todo nuestro corazón. En el libro de Salmos, en su capítulo 13 y en su versículo 5 al 6. Ahí me dicen, si ya están ahí, lo leemos junto, vamos a escuchar la palabra del Señor. En el libro de Salmos, en su capítulo 13 y en su versículo 5 al 6. ¿Ya están ahí todos? Vamos a leer junto la palabra del Señor. Dice así, Siéntase, siéntase, siéntase. El tema de este mensaje dice, Jehová es bueno. Ese es nuestro tema. Dice, Jehová es bueno. ¿Y por qué estamos aquí? Porque Dios ha sido bueno. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios? ¿Y por qué a veces caminamos a casa dos, tres horas para llegar a un evento? No portamos ahí sol o no hay sol, ahí estamos. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. ¿Y por qué a veces? ¿Por qué Dios ha sido bueno? Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es alegre, Dios es contento con nosotros. Por eso usted me da mensaje, Dios es bueno. ¿Quién va a titular el mensaje hablando acerca de un hombre que se llama David? ¿Cómo se llama el hombre? Dije, David. Cuando hablamos acerca de ese hombre, podemos hacer, podemos caminar, podemos estar cerca de Cristo como Él lo hizo. No me gusta quedarme mal con la gente, no me gusta quedarme mal con las personas, me gusta llegar a mi hora puntual. Pero, ¿qué se puede hacer? Piende hermanos, por favor. Una vez, una ocasión, me dijo, hermano Gaspar, es que no solo se va a faltar una hora. Y empezó a regañarnos. No, es que regañarnos es muy aparte, dar aún conocimientos. Yo pido en una ocasión un pastor en Xolcoy, hermano Gaspar, a tu siervo de Dios, a tu chacra de Dios, tiene que ser ahora. Pobrecito, como decía el Julio Elías antes, apenas saliendo en el casco de huevo y ya hablan de cosas. No, 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 no. Cuando acopo a un ministerio, solamente, solamente el caballo. Solamente el caballo que no falla. Pero con carro, o accidente, o tropiezos En casa venimos un poquito de lejos Pero me siento muy contento de estar acá ¿Están contentos hermanos? Vaya, escuchen eso por favor Cuando hablamos acerca de ese hombre que se llama David Yo sé que todos estamos acá presentes Escuchamos algunas palabras que él explicó O él ¿Qué es lo que 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 es lo así, pero no estoy diciendo Dios así, lo voy a decir así, lo voy a decir lo voy a decir porque el culto pues lo voy a preditar porque el culto es que no hacemos orar o predicar no tenemos no tenemos no, no, no pero no tenemos pero no tenemos en embargo Presencia de Dios en esta tarde Cuando dicen gloria a Dios Los que sientan presencia de Dios en esta tarde hermanos En que razón Ojo acción de gracias Chani En que razón Cuando Ojo acción de gracias Chiri Ojo acción de gracias Ojo en Dios Es que en Ojo en Dios Es que en Dios Es que en Dios Es que en Dios Es que en Dios Dios es que porque porque Dios ha hecho cosas grande que atapan por transmisión oculto espanic te acto acción de gracias por sanidad te actap no acción de gracias por su llegado el hermano llegó en los estados unidos te acto o bendición o acción de gracias por graduación su check maestro tal hermanos te acto o acción de gracias por un hermano y hace años o pre evangelio el hermano y hace años de gracias por su Si no hubiera no Pero yo ando contento No sé si están contentos ustedes Pero yo ando contento hermanos Amén ¿Por qué estamos en acción de gracias? Porque Dios ha hecho bueno La que coja la que otro Dios hermanos Otro Dios hermanos Levanta sus manos Los que creen que el Espíritu Santo Es grande y poderoso Él es bueno Cantaré Más yo en tu misericordia He confiado Mi corazón Y no sé por qué será No sé por qué será Con esto Gloria a Dios Nos cuesta decir Amén Nos cuesta decir Gloria a Dios Nos cuesta levantar Nuestro mano Diciendo Gloria a Dios No nos cuesta No nos cuesta me siento la pecula que le ve la coptina coloco la copredicación que cantó no no si tampe cantaré a yoga porque me ha hecho bien utzún a un dios posemmas utzú podemos ver nunca nao el nape transmisión ni ojo con agua ni koki con agua resati el can o y después cuando ya pasaron los tiempos que es que crea que es lo más que van a seguir marino porque tiene que hacer pues venería a tener y animado y pecaza más a maquerer dios cocazado mejor que metes para culto es que con el problema con el titelín que metes para culto para el titelín con imo tan chavé maritar dios quien canto tiene privilegio harina mano pastor es que lo loco juan con francis que chiche cancho en campeona privilégio pues a redira wichich un salchichruchac pero más que reta dios dios ha sido bueno dios ha sido bueno no sé por qué serán las mujeres dejan sus ministerios por sus maridos no sé por qué serán los hombres dejan sus talentos sus ministerios por la mujer y no sé por qué el pastor deja el ser de pastor porque rechiquil que chiche el rechiquil amén y no sé por qué serán a veces no sé por qué él pagó tiendo las encuestas si no sé el rechiquil la humanidad recovery no me llamo de manera ven No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amen. Amen. No, no, no. Amen. 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 porque no levantas osmano shiuri adiós chaiaja waadisi yabandika tad ch舒iwatech ka-chabbi ata at kwan-tis nik uurin ji Malka sakh chintri shinka ho arer mitik aude t'ame yato kwan-tish nik uwpil houm problema kinto oti wib yip kinto avie per iglesia sachaabbi ya a esta amigadad cuando hay momentos difíciles que nadie se me lo está quien me va a confiar para no confiar para no confiar en Jesucristo solamente Él solamente Él para no confiar en Jesucristo Jehová es bueno y Él fortalece el día de la angustia y conocen Él confiar Adiós Nos vamos a poner Nos vamos aAR y nos vamos aAR y nos vamos aAR Precioso es Dios Precioso es Dios Precioso es Dios Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más De Él Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más De Él Esta fue la palabra del Señor No, 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 no Yo quiero más De su presencia Yo quiero más De su presencia Diga gloria a Dios Yo quiero más 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 arcoa problema me quina tu che da presencia arcoa problema marcoa e chechick arcoa espíritu de celo me lo tu che que iara Hey señora Peru a chainim lo quien se el que piqna apravi dios i rabasa amlar a base or igual sea ababu che la walsah igual sea o restauración cuya arcatat o restauración cuya dios Me gusta una herbáreas ayudan con una esquina nos gore Yes 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 It 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 En trompeto musical, mi hijo lo cantamos Va bajando ya, va bajando una gloria de Jehová